Hola kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y estos fueron los mejores momentos de Blackpink en Coachella 2023 Pink Venom Pink Venom se destacó en este evento porque tuvo un intro nuevo y genial con la banda en vivo que emocionó a todos los asistentes También en una parte en medio de la canción se agregó un poco más de este instrumento especial que le dio un nuevo toque a la canción Money Cada integrante de Blackpink tuvo un solo stage en Coachella 2023 y el de Lisa fue con Money E hizo un gran trabajo balanceándose entre cantar y bailar al ritmo de esta canción La Lisa se volvió la artista más mencionada en Coachella en este año Rosé Para el solo stage de Rosé tuvimos Gone y Underground Que fue un gran momento incluso desde el VCR los fans se emocionaron por ver a la idol La voz de esta idol resaltó en su gran presentación Flower Obviamente Jisoo tomó el escenario de Coachella de la mejor forma La idol de Blackpink cantó su solo Flower ante el público y fue algo realmente genial La versión en vivo le encantó a todos los fans You and Me También el solo de Jenny fue increíble El público estaba siendo bastante ruidoso en ese momento Fue impresionante y Jenny hizo un gran trabajo con You and Me La celebración de las chicas Después del show estuvo feliz tanto que hicieron la celebración llena de energía que nos mostró a las integrantes contentas en el escenario La próxima semana tendremos otro show de Blackpink en Coachella 2023 Y famosos que son haters de BTS Los chicos de BTS han logrado el éxito mundial Pero esto también le ha generado algunos antis Muchos dicen que entre más famosos un grupo también más antis tiene Sin embargo el éxito también les ha acarreado otras cosas buenas Pero en esta ocasión hablaremos de algunos de los haters famosos de los chicos de BTS Uno, Jason Derudo Quien colaboró con BTS en el remix de Savage Love Sin embargo los fans notaron que Derudo no era muy agradecido ni mencionaba a BTS en las entrevistas Lo cual decepcionó tanto a los fans como a los propios integrantes del grupo James Corden Solía tener una buena relación con BTS debido a sus apariciones en sus programas Sin embargo un mal chiste acerca de BTS enfureció a los fans Lo cual hizo que perdiera el título de Papá Mochi Bobby de Icon Ha sido uno de los haters de BTS ya que en una de sus canciones hizo una crítica directa a RM Lo cual no fue bien recibido por los fans del grupo A Chilo Un rapero joven también ha hecho críticas hacia BTS Específicamente a RM En una colaboración con Gekko A Chilo no quedó contento con el verso de Namjoon y lo llamó El entre comillas El retrasado del rap B3 Otro rapero que ha criticado a BTS en especial a Suga y RM Por haberse convertido en idols Además hizo un comentario machista acerca de su trabajo como artistas Olivia Rodrigo No es un hater de BTS pero se menciona que su equipo de marketing usó el nombre del grupo Para sobresalir en la promoción de su video En una frase que decía Una canción occidental encabezando Billboard y venciendo a BTS El nombre del grupo coreano se menciona de forma innecesaria Ahora que ya sabes esto Te preguntas ¿Quién recibe más hate de los chicos de BTS? Tomando en consideración que Muchas veces los grupos más populares son los que reciben también más hate En el caso de Jungkook Es uno de los integrantes favoritos de la mayoría y con más seguidores Uno de los más reconocidos y famosos Sobre todo por su presentación en Qatar 2022 Pero también se dice que es el que tiene más haters que algunos otros integrantes de BTS Y Jackson 1 sorprende a los fans con electrizante colaboración en Coachella Los fans quedaron impresionados cuando Jackson y Sira Mostraron su interpretación de su nueva canción en colaboración Slow La voz única de Jackson se mezcló perfectamente con el sonido R&B de Ciara Lo que resultó en una interpretación dinámica y cautivadora La colaboración sorpresa con Ciara en Coachella fue lo más destacado del primer fin de semana del festival Reuniendo dos talentosos artistas de diferentes partes del mundo Para crear una actuación memorable Después Jackson le dijo a Ciara Solo quiero decirte muchas gracias Me inspiraste Inspiraste a todos aquí esta noche En nombre de todos quiero agradecerte Queremos agradecerte por lo que eres y agradecerte Por ser una parte tan importante de nuestras vidas Somos muy bendecidos de tenerte Después de la colaboración de Jackson con Ciara En Coachella lanzó su sencillo Slow con Ciara Y Jungkook de BTS fue visto hablando con una chica Después de esto parece que muchas ARMYs se pusieron celosas E incluso muchos dijeron que fueron a atacar a la chica en sus redes sociales Y ella puso su cuenta en privado Esto debido a los ataques de algunas fans celosas Mientras otros lo apoyaron y dijeron Que él tiene derecho a tomarse un tiempo libre Y hablar con quien él quiera Y obviamente simplemente estaban conversando Y no hacía nada malo ¿O tú qué opinas? Y muchos dijeron que Jungkook sí asistió Al concierto de Blackpink en Coachella Pues estaba usando este brazalete rosa Que le dieron a los asistentes VIP al concierto de Blackpink Y YG actualiza la declaración original Y niega que Rosé esté saliendo con Kang Dong Wong El 17 de abril YG publicó una declaración oficial actualizada Que indica que las dos celebridades no están saliendo El sello dijo Antes dijimos que era difícil de confirmar Porque es un asunto privado de los artistas Pero estamos lanzando una declaración Una vez más Debido a la estipulación indiscriminada YG continuó Nos gustaría revelar Que los informes de los rumores de citas Publicados hoy no son ciertos Estaríamos agradecidos Si todos pudieran ayudar A prevenir la difusión de información falsa Antes Rosé y Kang Dong Wong Se vieron envueltos recientemente En rumores de citas En varias comunidades en línea En el extranjero Este último rumor Surgió de que las dos celebridades Fueron vistas Participando en los mismos eventos Vistiendo prendas similares y más En respuesta Waji emitió un comunicado Que afirmaba Que la agencia no puede confirmar Ya que se trata de un asunto privado De los artistas Esto generó más especulaciones Y muchos internautas Creyeron que los rumores de citas Eran cierto Debido a la última declaración De la agencia Por lo tanto Waji ha actualizado Una declaración Negando que los dos Estén saliendo Kang Dong Wong Era parte de la familia De Waji Hasta que su contrato Expiró en diciembre pasado Actualmente Rosé se presenta activamente Durante su gira mundial Y en festivales de música En el extranjero Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón Añón